Todos conocemos el lugar, las casas de champiñón, los pantalones ajustados, ¿Disculpa? Y todas las actitudes diferentes, artistas, rivales amistosos, preocupones, A veces veo todo azul, cascarrabias, aislados, fisgones, ¿Qué pasa por allá? Pero hay algo que todos tienen en común, ¡Y cien! Todos son chicos, y lagartijas con un dedo, uno, dos, con una excepción, ¡Es Pitufina! ¡Tacones! Pero, ¿y si hubiera más historia para contar? Hace dos días vi a alguien que se parecía a nosotros. ¡Eso es imposible! Y dejaron un mapa. ¿Y si nunca estuvieron solos? Si en realidad hay otros pitufos ahí afuera, tenemos que encontrarlos. Podría significar que la aldea perdida no es una leyenda. Ahora hablan de mapas y pitufos misteriosos. ¿Qué ocurre aquí? ¡No es asunto tuyo, fisgón! Bueno, está bien. ¿Filosofo, portachón, tontín? Ah, y eso no engaña a nadie. ¡No soy bueno en la oscuridad! ¡Tengo suficientes problemas en la luz del día! No creí que la aldea perdida sería tan difícil de encontrar. Pase lo que pase, no se coman todas sus raciones. ¡Ya me comí todas mis raciones! ¿Esto es seguro? Ya no estamos en la pitufia aldea. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! 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 ¡Gandea perdida de pitufos! ¡Es hora de hacer excursión! Yo voy a hacer... Y ellos dirán... ¡Ay, no, ayúdenos! Y yo haré... ¡Creo que se me están regresando las raciones! ¡Guau! ¿De qué se ríen? A eso llamo buena visión trasera. Tenemos que encontrar la aldea antes que ellos. ¡Aventicado! ¡Guau! 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 ¿Eh? No puede ser. Venimos en Son de Paz. Buscamos la aldea perdida. ¡Guau! ¡Guau! ¿Pero qué? ¡Estoy muy asustado, chicos! Los pitufos en la aldea perdida.